Esto deja claro el derrotero de la relación del paciente y con los estallidos que, yo me cansé de decirlo acá, pero acá y en todos lados, y nadie le dio bola al tema de la abstinencia. Cuando el tipo reventó la habitación, uno de los capos que fueron a hacer el reconocimiento del cuerpo de Maradona me dijo que daba lástima entrar a ese dormitorio en qué situación estaba viviendo. Y nadie se daba cuenta de todos los que iban, porque ahí dicen todos los que iban. Nadie se da cuenta cómo estaba viviendo, en qué condiciones de salubridad. Pero más allá de eso, Luis, y comparto con vos, lo que él declara es que en los últimos días había un médico de cabecera. Nosotros hemos leído algunos chats donde se veía que en el grupo familiar justamente estaban debatiendo de buscar un médico de cabecera. Pero fíjate que él ya declara que había un médico de cabecera. Bueno, pero eso es fácil de constatar, Corita. Está bien, pero yo a lo que voy es, un poco de responsabilidad también hay, porque si estaba tomando una medicación psiquiátrica que producía arritmia y eso le provocaba un inconveniente a su problema cardíaco, ahí ya tenés una primera... Pero, Cora, ¿cómo manejás una situación como esa en un momento donde la gente de sangre de toda la vida, los familiares de sangre de toda la vida no lo internan cuando la clínica le está diciendo, señores, tienen que ir a un centro de rehabilitación? Hay que estar en ese... Es muy fácil hablar como lo decimos nosotros, pero también hay que estar en ese momento. Yo lo he vivido, yo lo he vivido, lo he vivido con pacientes y familiares enfermos, enfermos, y lo he vivido con adictos a los que lo ayudé a salir y queda en constancia de un montón de gente que lo dice públicamente. Hay que ver si la familia lo está evaluando. Probar una suerte de internación domiciliaria... El adicto, aunque tenga familia, le cuesta mucho a la familia asumir la condición de adicción. A mí lo que me hizo ruido siempre es, una internación domiciliaria es otra cosa. ¿Qué les hizo ruido de esto, de lo que leí? No, puedo decir... Perdón, Edu, y voy con vos. ¿Qué te hizo ruido a vos? Yo después les cuento que me... Hagamos un repaso rápido de cada uno... La aparición de un clínico. Pero pará, ¿qué te hizo ruido a vos? No, pero un clínico debía estar. No, pero que Luque haya dicho que... Lo asegura, lo asegura. ¿Qué te hizo ruido? La aparición de un clínico. ¿Qué te hizo ruido? No, en realidad... Bueno, la hora de la muerte me hizo ruido, porque hasta ahora es el único que manifestó que murió durmiendo. Pará. Hasta ahora nos dieron a entender que a la mañana, que, a ver, le hicieron un RCP porque, a ver, me parece a mí que cuando una persona muere a las 4 de la mañana es distinto que cuando muere a las 11. Yo quiero saber una... ¿Entendés? Sí, está perfecto. A ver, yo te digo como familia... Yo le estoy pidiendo algo al aire a la producción, que lo busque y seguí vos, porque necesitan tiempo para buscarlo. Yo necesito saber ahora, porque estamos trabajando al aire como si investigáramos al aire. Buscáme el audio de cuando Luque le dice, lo guíe a alguien para que vaya a verlo a Maradona, que se estaba muriendo. A un socio, un médico que trabaja con él. Buscáme la hora, debe estar fechado la hora, por lo menos buscáme ese audio a ver cómo era el tono, si estaba preocupado, si era amigo, en qué tono estaba, porque supuestamente... Ah. Para que lo busque producción. Y buscáme después el primer y de vuelta de los chat, cuando le daba... Cosachov le daba indicaciones. No, son audios. Cuando Cosachov le decía, le di tal cosa, le di tal otra. Es... Yo quiero saber, porque hay dos luques acá en la declaración. Él mismo te dice que había un luque como médico y un luque como amigo. Que hasta el... ¿Cuántos días antes de la muerte de Maradona? Hasta el domingo. El 20 fue el último día que lo fue. Entonces, hasta el 20 era médico. Y del 20 al 25 era amigo. Lo dice él acá. Hasta el 20 era médico. Después también vamos a hablar, porque hay un juramento hipocrático que hacen ellos, etcétera, etcétera. Eres médico, vos sos un... Falta... ¿Se acuerdan que cuando murió, se hablaba de que había un vecino médico... Que había participado. Del country, que había participado en la resucitación. ¿No será ese médico? ¿Le estamos hablando? ¿Después desapareció ese médico? Nunca más se habló. Es muy buena, Marcia. No sé si es la versión. Un montón de gente desapareció. No da la sensación que se refiera a ese médico clínico, porque lo que él refiere... Yo creo que... Nunca apareció ese hombre, pero lo que refiere la declaración, Luque, es que había ingresado a la vida de Maradona un médico clínico que había comenzado a tratarlo. Claro. O sea, que es un ingrediente nuevo que está surgiendo ahora a partir de esta declaración. Ahora, yo lo que pregunto... Perdón, Marcia. Perdón, perdón. Perdón, me pidió Ventura, me había pedido Bataglia y voy con vos. Los ordeno. Yo lo que pregunto es lo siguiente. Todos los que hemos tenido la posibilidad de tener un familiar, un paciente en una situación... Pero no a Maradona, Luis. Dale, salí de ahí. No, pero déjame que me exprese. Yo te digo lo que me pasaba a mí. ¿Cuáles son los tiempos más difíciles, justamente, de una internación? Las noches. ¿Por qué? Porque en las noches hay guardias. Porque en las noches no están los médicos titulares en las áreas. Corréjame, doctor, si no es así. Generalmente, tenés gente de cabecera, pero no el tipo que toma las decisiones. Entonces, ¿dónde estaba el acento puesto de la familia en ese momento? Bueno, a mi hermano menor le decía, vos hoy podés... Se quedaba él a la noche. Al otro día me quedaba yo. Pero no ponía un débil en la habitación para que si había que tomar una decisión drástica, se tomara sobre el caliente. ¿Débil llamás al sobrino? ¿Eh? No, el sobrino es un pibe que lo cuidaba, le llevaría el agua, pero no para tomar una decisión en un momento cungre. Buscame la foto, voy con Edu y con Fer. Buscame la foto también un aéreo que publicó Infobá en su momento a ver si en ese entorno había alcohol o no. Había cerveza, si lo mostramos. ¿En la casa? ¿Había cerveza? A los dos días o al mismo día, ¿te acordás? Nosotros mostramos eso. Sí, en un quincho. En un quincho. Entonces, Luque estaba como médico todavía, no como amigo y había cerveza, entonces él tendría que haberse... No sé, a mí me hace ru... Pero bueno, no. Todo va a ser. Luque lo plantea como un acto de defensa, para mí en muchos aspectos es impecable. Es un acto de defensa como para desprenderse por completo de Maradona, como se preocupa en la declaración de decir 2016, 2017, 2018, intervención nula. Es decir, hasta ahí era el médico de confianza, eso es lo que hizo en la declaración, el médico de confianza, pero no era su médico de cabecera. Después dice, ya vuelvo como amigo. Y ahí es donde empieza esa cosa ambigua que tiene Luque en todo momento. Él quiere ir por desligarse, porque como amigo no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y en un momento habla de... A ver, no se puede extender mi responsabilidad por un infortunio. Perdón, perdón. Y ahora te doy a vos, porque me pliego a esto. Médico. Es un poco como un policía, porque vamos a hacer de cuenta... Vos sos policía. Y este... ¡Gracias! ¡Gracias!